Amor de Verano Amor de Verano Amor de Verano El brillo de tus ojos El calor de la luz Con la que me miras tú Amor de Verano Show me the things that we felt in the time we were dreaming Show me now, feeling now Quiero oír los versos de tus labios Y sentir junto a ti la melodía de tu voz No, 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 no